Cientos de aficionados de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se dieron cita en el monumento a Benito Juárez, una vez culminado el juego de vuelta de la gran final del Torneo Apertura 2017 de la Liga MX, en donde lograron vencer a los rayados de Monterrey en su estadio por 2 a 1. Fue alrededor de las 8.15 de la noche cuando empezaron a escucharse los claxon de los automóviles que circulaban por este monumento. De igual forma, familias enteras iniciaron a arribar para disfrutar de este sexto campeonato con cantos, gritos y porras. El alcalde Enrique Rivas Cuellar no quiso quedarse atrás y dejar pasar su entusiasmo y felicidad porque su equipo se adjudicó este campeonato de la Liga MX, quien llegó al monumento a Benito Juárez, acompañado por familiares. Muy contento, muy contento y vengo aquí con todos los aficionados de Tigres aquí en Nuevo León, que son muchísimos, y a compartir la alegría, la felicidad de un campeonato más y de veras que, bueno, nos hicieron sufrir, pero bueno, muy contento con mi familia porque, bueno, ganaron los Tigres. ¿Con quién estuvo disfrutando de este encuentro? Con la familia, con un grupo de amigos y estuvimos ahí, pues obviamente en domingo familiar, haciendo carne asada y, bueno, pues muy contento por esta gran felicidad de que los Tigres hayan quedado campeón y vengo aquí con todos a festejar y a disfrutar de este campeonato.